Y empezó la cuenta regresiva. Hola, somos egresados de la Universidad Nacional de... ¡Viva la Iglesia! Y somos de la Facultad de Ingeniería Química y Textil. ¡Viva la Iglesia! Y somos de la promoción 2022. ¡Viva la Iglesia! Ingeniero Jorge Cosco Grimane. ¡Viva la Iglesia! Y estamos muy felices porque después de largas horas de estudio y noches difíciles... ¡Llegó el Gran Día! ¡El Día de la Esperación! Y lo más importante, queremos que tú nos acompañes en este gran día, en la ceremonia de graduación... ...que se va a realizar este sábado 20 de mayo, desde las 2 de la tarde, en el Gran Teatro de la Uni. ¡Viva la Iglesia! Será un honor poder celebrar junto a ustedes el cierre de esta etapa tan importante para nosotros. Nos vemos en la transmisión virtual a través de la página oficial de... ¡Togas Service! ¡Togas que veamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!